Se revelan los primeros datos de la autopsia oficial por parte de la policía tailandesa y Edwin Arrieta no muere ni por dos puñetazos, ni por un golpe en el lavabo, ni por una puñalada. Edwin Arrieta muere degollado. Es decir, según mi interpretación a estos datos oficiales, lo que os acabo de decir son datos oficiales de la autopsia, los ha dado esta mañana Big Jock, pero según mi interpretación, esto sucede porque Edwin está siendo desmembrado, está siendo descuartizado, estando todavía vivo. Big Jock esta mañana ha dado una rueda de prensa y ha concedido una entrevista también a varias televisiones de España y hay varias novedades en el día de hoy. En primer lugar, el resultado oficial de la autopsia. En segundo lugar, datos sobre los mensajes del móvil de Daniel. Y en tercer lugar, un viaje de la novia de Daniel a Tailandia planeado. Os lo cuento todo a continuación, pero como siempre, pediros por favor a todos que pulséis el botón de suscribiros. Voy a intentar todo lo posible, voy a intentar hacer todo lo posible por manteneros informados al momento de todas las novedades que haya. Yo me pensaba que ya con el directo que hicimos ayer con Triumph, cerrábamos ya este caso hasta el día de juicio, pero parece ser que hay más novedades. Por un lado el tema de la autopsia, y esto por un lado os tengo que comentar datos oficiales y por otro lado mi opinión, la autopsia determina que Ewing estaba vivo cuando le estaban cortando el cuello y que muere por eso. Esto puede ser por dos motivos, en mi opinión, no sé si a ustedes se os ocurre algo más, pero o bien que lo haga para matarlo, que lo degolle para matarlo, o bien que después de la pelea, pues él pensaba que estaba muerto porque estuviera inconsciente y comienza a descuartizarlo estando en realidad Ewing vivo todavía y lo mata con eso. Podría ser, ¿vale? Seguimos teniendo claro que el día antes compró todos los materiales que iba a utilizar para esta muerte, así que bueno, al final la causa de la muerte yo creo que de manera judicial creo que no cambia absolutamente nada, pero luego sí que hay un dato, según algunos profesionales que han dado hoy, que sería el tema de los mensajes. El tema de los mensajes es, como ya sabéis, que Daniel Sancho, desde el comienzo, desde su confesión, se agarra a que hay ciertas amenazas por parte de Ewing. Por parte de Ewing hay unas amenazas que según lo que comentan hoy en una entrevista, Big Jock, Big Jock, el número 2 de la policía tailandesa, ha estado concediendo hoy una serie de entrevistas a la televisión de España y según comenta, la confesión de Daniel era que él era el asesino y que lo hizo por encontrarse con amenazas. Las amenazas se han especulado de qué tipo podían ser, amenazas sexuales, amenazas con la familia y según la entrevista de Big Jock, hoy las amenazas irían encaminadas a perjudicar la profesión de Rodolfo Sancho. A mí personalmente no se me ocurre nada que pudiera perjudicar la profesión de este hombre. O sea, el hecho de que el hijo tuviera sexo con otro hombre para mí no arruina la carrera de ningún actor. Vamos, es que ni de coña. Lo digo porque al principio se hablaba de que eran extorsiones con fotografías, con mensajes íntimos, con... bueno, sobre todo con intercambio de fotografías o que se hubieran grabado teniendo sexo. De ser así, realmente sería una vulneración a la intimidad bastante grave, bastante fuerte, pero no arruinaría la carrera de Rodolfo Sánchez. Entonces, aquí podríamos especular, pero no sería un dato oficial, sino imaginarnos algo que no supiéramos. Por ejemplo, que Daniel le contase a Edwin algo sobre su padre que no se sabe y que fuera algo grave, tan grave, que determinaría el fin de su carrera. Aquí hay una movida y es que el propio Daniel los mensajes con Edwin los tiene eliminados, los ha eliminado del móvil. Primera pregunta, primera pregunta. si tú asesinas a una persona ¿para qué borras unos mensajes que podrían ser tu defensa, entre comillas? Porque a ver, defensa no, evidentemente, pero creo que hay un código en la ley tailandesa, no te digo yo que vaya a salir a suelto, pero creo que hay un código que en el caso de que sea un peligro inminente, un atenuante a lo mejor podría ser, pero claro, dependería, o sea, dependería. Cualquier amenaza no sirve como atenuante ni como excusa para que tú asesines a nadie ni de coña, pero habría que ver, habría que ver cuáles son, de qué tratan, pero podrían ser un atenuante o por lo menos él en su cabeza intentar utilizarlo en el juicio. Big Jock afirma que van a intentar recuperar esos mensajes eliminados y que van a tardar aproximadamente tres semanas. Por lo tanto, yo me atrevería a firmar, yo me atrevería a firmar y creo que va a ser así, que el juicio estará a la espera de que todas las pruebas que se estén pidiendo de oficio estén presentes. O sea, si están esperando a lo mejor, es que no sé qué manera ni qué método puedes tener ni qué peritaje para recuperar mensajes borrados, no sé yo de qué manera se puede hacer eso. Él está muy seguro de que los va a recuperar. no sé de qué forma, pero bueno, es más que evidente que tres semanas se esperan para el juicio. En el caso de que existan esas amenazas, depende, muy depende, muy depende, muy depende de lo que sea, podría ser un atenuante. Podría ser un atenuante para que en vez de pena de muerte sea perpetua. Ahí estaríamos hablando ya de un paso un paso que beneficie a Daniel, porque es un paso menos que dar a la hora de librarse de la cárcel de Tailandia. Igualmente, la familia de Ewing lo que quiere y lo que le gustaría es que cumpliese la cadena perpetua y la pena completa en Tailandia. Creo que eso no es posible, creo que eso depende del comportamiento y los tratados y los acuerdos que tiene Tailandia con España, creo que eso no es posible, pero bueno, lo veremos con el paso del tiempo. La tercera cuestión y también bastante interesante es un viaje programado de la novia de Daniel Sancho a Tailandia en los días posteriores a los que sucede el asesinato. ¿Con qué enlazaría yo esto? Pues yo esto lo enlazaría con aquella duda que nos quedaba pendiente de por qué Daniel tenía el vuelo de vuelta Daniel estaría todavía en Tailandia. El día 23 tenía el vuelo de vuelta. Entonces yo creo que podría ir relacionado con esto que estaba esperando a la novia, iba a pasar allí unos días con la novia y a lo mejor ni la novia sabía que Ewing estaba allí ni Ewing sabía que la novia vendría. Por eso Ewing reserva solamente cuatro noches creo que fueron de hotel se lo quita de en medio antes de que venga la novia y planea pasar el resto del viaje con la novia y hacer como si nada hubiera pasado y volverse a España la desaparición de Ewing sin que la hubieran hilado. No sé el chico donde se pensaba que iba. Pero bueno familia estos son los datos que tenemos hoy que no me parecen poco. A ver os dije ayer no habrá ningunos datos que supongan un giro no sé qué. Hombre a ver de momento la causa de la muerte hoy ha cambiado bastante y creo que es bastante más dura. Creo que es bastante más dura que mueras de un golpe a que te peguen unos golpes te peguen una apuñalada vete tú a saber qué más y estando vivo te degollen. Creo que es bastante más dura. Familia os seguiremos informando os mando un beso enorme recordaros a todos que os suscribáis que pulséis el botón de like para que el vídeo se comparta y que nos vemos en el siguiente. Chao, chao.